José Paz William del Águila Aléjate por el amor que yo te daba Y lleva ya que el puñal de tu mal pago Te llevarás todo mi amor Mi juventud, mi vida entera Te llevarás todo mi amor Mi juventud, mi vida entera Pido perdón por este ser que está muriendo Mi corazón se niega a amar a otro cariño Te llevaré como una cruz Prendida a mí es mi martirio Te llevaré como una cruz Prendida a mí es mi tormento Aléjate de mí Lo nuestro fue solo un sueño Te vas Te vas amor Y contigo Toda mi vida entera Déjala ir mi hermano Déjala ir Perdóname si te amé con gran delirio Es que el amor Es que el amor Solo una vez Tocó mi alma Te llevaré Dentro de mí En alma y piel Con gran ternura Pido perdón Pido perdón por este ser que está muriendo Mi corazón se niega a amar a otro cariño Te llevaré Te llevaré como una cruz Prendida a mí es mi martirio Te llevaré como una cruz Prendida a mí es mi tormento Aléjate por el amor Aléjate por el amor que yo te daba Y lleva ya que el puñal de tu mal pago Te llevarás todo mi amor Mi juventud Mi vida entera Aléjate por el amor Aléjate por el amor que yo te daba Aléjate por el amor Aléjate por el amor